La Plaza de la Bandera La Plaza de la Bandera La Junta Todo eso para neutralizar cualquier protesta Y yo lo estoy diciendo aquí No es porque me lo estoy inventando Es porque tenemos información de primera mano De gente que estaba organizando Tanto de partidos Tanto de partidos de oposición Como de otras organizaciones Organizando manifestaciones Para la Plaza de la Bandera Y se han encontrado con esta sorpresa Entonces Esto es una muestra palmaria De que El gobierno del presidente Luis Abinader Es paranoico Quiere tenerlo controlado Absolutamente todo Quiere neutralizar Cualquier tipo De disidencia importante Quiere asegurarse Ese 65% A como de lugar No es solamente con la venta de percepciones Sino con la anulación Con anuencia De los medios Sobre todo Medios de comunicación establecidos Y Si es necesario Solo si es necesario Y si violentas El orden público Y lo pongo esto Entre comillas Pues La operación Estado-Gendarme Date golpe Porque tú estás incidentando La vía pública Porque tú estás incidentando Todo Ese sería la otra parte ¿No? Del plan Entonces Ya lo saben Esas Remodelaciones Estas vainas Que ustedes están viendo ahí No No tiene que ver Con lo que dijeron Ni que Que eso es de Airodón No Que eso fue De lo que se pagó De Airodón No, 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 no Eso fue recientemente Ante La articulación De la oposición Y de organizaciones Que pensaban Hacer acto De presencia De protesta En la plaza De la bandera Porque recordemos La plaza De la bandera No es solamente No es solamente Lo que pasó En 2020 Eso Eso es de todos Eso es de todos Ahí se introdujeron Muchísimos partidos De oposición En ese entonces Encabezados Por el PRM Gente que se cambió La casaca blanca Y azul Azul royal Pam Y se pusieron Su cosa negra Pues yo estuve ahí Yo estuve militando Claro Sin el PRM Porque PRMita no soy No soy de ningún partido ¿Tienes fotos tú de eso? ¿Quién? Yo en cuero Y con protector Y con protector Oye pero debería Llevárselo a paliza Me la quité así ¡Fua! Debiste llevárselo a paliza Pero para qué No tuviera yo En la quitapata No No tuviera En la quitapata No Cuando viene así No No estuviera No estuviera En la quitapata Un infiltrado Fueron infiltrados Ya trayendo primicia para acá Infiltrados Publicidad de gobierno Infiltrados un programa de radio En el que trabajo Pero en serio señores Yo creo que uno se ríe y todo Sí Pero es preocupante eso Sí no pero Yo te agrego lo siguiente Mira Oye lo peligroso de esto De esta información que nos trae ¿Dónde está ubicada la plaza Geográficamente? Frente A la junta central electoral Claro Y estamos a un mes A un mes De un proceso De elecciones presidenciales Las elecciones generales señores A un mes Vamos a picar toda esa vaina ahora A un mes O sea Porque Óyeme Oye todas las atenuantes Estamos a un mes De las elecciones presidenciales La ley Le prohíbe al gobierno No solamente Aumentar los programas que existen O sea Los programas que existen De asistencialismo No se pueden aumentar Durante el año De elecciones Pues tampoco Usted puede estar haciendo Obras nuevas Ni inaugurándolas Las que están hechas O se están encaminando Usted la continúa Entonces A nivel moral y ético Si usted sabe Que no puede inaugurar Obras Que no puede aumentar Los servicios Para no beneficiarse ¿Verdad? Políticamente ¿Cuál es la intención suya Como gobierno De anunciar Con bombos y platillos A través de uno De los medios masivos Más importantes De la República Dominicana La intervención Sorpresiva De todo alrededor De la Junta Central Electoral Está clarísimo O sea Ya es un tema Que no se está cuidando Ni siquiera la forma Porque el fondo Estratégico Nosotros Estamos en esto Porque queremos esto Y lo vamos a hacer así Y no me importa nada O sea Una intervención A los alrededor De la Junta Por el gobierno De la Junta Central Electoral En serio A un mes de las elecciones A picar A tener gente ahí Dica uniformada Yendo y viniendo Con vehículos Militarizado Coño Militarizado Entonces Si la oposición Dice Alega fraude Que se están curando Por ahí Van a decir no Es llorando Que están Pues se están poniendo huevitas No Y yo Y yo hago Y yo hago énfasis En estados Gendarmes El estado Que te puede golpear El presidente Dijo algo Que me preocupó mucho Cuando comparecieron Los tres candidatos No fue un debate Porque fue la ponderación De cada uno De sus programas De gobierno En el encuentro De la Asociación De Industriales De Industrias De la República Dominicana La IRD IRD Donde él decía Que él esperaba Que reconozcan Los resultados Él insistió Con eso Es la primera vez Que él habló Que yo recuerdo Es la primera vez Que habla de eso De esa manera Tú 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 Entendiendo No Que él espera Que reconozcan Los resultados Y miren Y miren Esta información Que no llegó Escúchame Tú sabes Que sería bueno Del presidente Mira Que él dice Que espera Que reconozcan Los resultados Que reconozcan Los 2016 Que no lo ha reconocido Todavía Exactamente Él todavía no ha reconocido Que perdió En el 2016 Y fue una pela Eso fue No que hubo fraude Que le hicieron Que le hicieron fraude O sea Estamos la misma O sea Para que sea coherente El señor presidente Yo digo bueno Inicie Y es una estrategia Porque ya Él no pierde nada Mírenme Es verdad Fue un error mío Sentimental Del momento Un error político Era nuevo En ese momento Y cometí el error Sentimental De no reconocer El triunfo Del expresidente Medina En el 2016 Hoy lo reconozco Ban Partido de ahí Espero que reconozcan El mío Ahora en el 24 Es una especie De reivindicación Y de coherencia Porque tú no puedes Pedirle a alguien Que haga lo que tú no haces Y para colmo Para colmo Le agrego a eso Lo siguiente Estamos en la campaña Mira lo que está pasando ahora Van a intervenir Alrededor de la junta Y de la plaza A menos de un mes El presidente siguió Haciendo obra Pese a que la ley Lo prohíbe La junta Sospechosamente Yo lo dije En un corte Eliminó De la guía Electoral De su agenda El slide Una página La eliminó Donde decía Donde citaba Que se le prohibía Al gobierno Central En los locales Hace cualquier obra Durante los 40 días De la municipal Eliminó Para que tuviera razón El gobierno De seguir inaugurando Pese a todo eso Lo que más ha trascendido Con relación a la oposición Es el hecho De que insistentemente El gobierno Presidente ha dicho ¿Verdad? No miren para atrás Lo hacemos diferente Ahora el dinero Da porque no se roba No somos corruptos ¿Verdad? Está bien Mi crítica no es Si es verdad o sea mentira No me voy por ahí Porque no quiero Irme por ese lado No quiero politizarlo De esa forma Si no Vámonos con el tema Siempre señalo De la objetividad Y de la coherencia Usted se ha mantenido Constantemente diciendo eso De la oposición ¿Cómo es posible Que usted me diga Hoy No Yo lo que voy a hacer Automáticamente Ganen las elecciones Digo el presidente Es llamar A un consenso de unidad Para que los candidatos Se unan al nuevo gobierno O sea Eso no es coherente Con lo que usted está haciendo Usted no puede pretender Que usted diga Un agente ladrón Sin vergüenza Inepto Y después me va a decir a mí Que lo va a llamar mañana Otro día Para que vayan a gobernar con usted O sea Yo no lo voy a creer O sea No hay forma Que yo le crea eso Presidente No le creo Que esa sea su intención Y no le creo tampoco Que lo vaya a hacer Porque no somos tontos Y si lo hace Sería un descaro Y evidentemente ¿Quién va a ir para allá? O sea Usted me dice a mí Ladrón Sin vergüenza Incompetente Y después me va a llamar Para que vayan a trabajar con usted Y yo voy a ir O sea No tiene sentido O sea Ahí tú ves El tema del fondo Que es evidente Dice bueno Una cosa es lo que tú dices Otra cosa es lo que tú haces Lo que usted está haciendo Es totalmente contradictorio A lo que está diciendo Ahora fíjate como el símbolo Que lo llevó al poder Al presidente Luis Abinader Lo ha acercado Es su mayor cuco ahora Así mismo O sea Como la Plaza de la Bandera Que le ayudó a él A conquistar el poder Entre otros Ahora es su mayor cuco Porque Ustedes recordarán Hay mucha gente Que dice Ahí está la Plaza de la Bandera Señor presidente Ahí está la Plaza de la Bandera ¿Cuántas veces No hemos escuchado eso? Bueno Tuvimos a Wandi Ramírez aquí Que se lo acordó Y lo tuvimos hace Dos o tres días A Wandi Ramírez Que le dijo Ahí está la Plaza de la Bandera Que cuando viene a ver Wandi fue el que jodió la vaina Porque él fue el que Empezó a de ver el plan Ya Entonces Amigo Wandi Ya Ya lo descubrieron Mira Las organizaciones Que se han acercado A nosotros Para decirnos esto Y tenemos que decir Que hace ya Varias semanas Que se nos han acercado Para darnos esa información Pero que uno Tú sabes Como que Pero ya Con el programa Del Sol de la Mañana Anunciando Que van a intervenir Está claro Está claro Lo que pasa es Que muchas de las organizaciones No dijeron Que era un plan Para remozar La Plaza de la Bandera Como que iban a hacer algo En la Plaza de la Bandera Pero era como muy Muy evidente Muy bluff Un bluff Muy chopo Ahora Señores Estamos hablando De una Es una casi Mega Obra Porque La intervención De varias avenidas Allí Que se Luperón Prolocación 27 Es una obra Que para nada Puede ser anunciada Un mes antes Para nada Es una obra Que tiene que venir Siendo anunciada De hace meses Y quizás años Con un presupuesto Ya Sabe toda la gente Que vive por ahí Los negocios Transitan por esa zona Y tal Claro Con un presupuesto ¿Y dónde está El presupuesto de eso? El presidente dice No, con el dinero De Arrodón Ah, ok Que bueno Pero Maracayo Sitúa Que esa acción Esa acción Que tú bien dices Que fue parte Del empuje Que tuvo el PRM Para llegar al gobierno No solamente Se concentra En lo físico Sino en todo Lo que ha rechazado El gobierno ahora Están contribuyendo El alrededor De la plaza Para que no se utilice No meten La ley DNI Para que la gente No se queje Y ahora no meten La modificación De la La regulación De la ley De libre pensamiento De prensa Para que la gente No haga Lo que hizo Precisamente el PRM O sea El PRM Y participación Ciudadana Y la gente Se cansó De decir Ladrones A todos Los funcionarios Que era una libertad Que uno Por lo menos Todavía conservaba Uno tenía Por lo menos La oportunidad De desahogarse En este país Y ve un funcionario Público Y vocear Ladrón Yagalai Ladrón Como tú lo veías En su cara Siendo funcionario Como ahora Que tú le digas A Fulcar Ladrón Por ejemplo Que tú podías Hacer eso Sin el temor Que te fueran A perseguir Por eso Tú podías Hacer eso Y eso Lo aprovechó Quien lo aprovechó La misma oposición En su momento En la oposición Del PRM En su momento Contra el gobierno Del PLD Bartolomé Pujal Se grababa Sentado en su vehículo Llamándole Ladrón Desde el que limpia En una institución Pública Hasta el presidente De la república En su momento Quejándose Denunciando Situaciones Que él no podía Probar Pero que tenía Libertad de decirlo Porque era su libre Pensamiento Hoy Obran en contra De todo eso Para que usted No vaya a protestar Donde se protestó Antes Para que usted No vaya a hablar De lo que usted Hablaba antes Y para que usted No utilice Los medios Que usted utilizaba Antes Y le voy a decir Una cosa Todo lo que Tú has dicho De la ley De Neida Todo esto Que lo hablamos Edwin y yo Es parte De que esta gente Se está preparando Para el estallido social Que sabe Que le puede explotar En cualquier momento Y el secuestro De la plaza De la bandera Va a durar Mucho tiempo Señores Exactamente Va a durar Mucho tiempo Eso es lo importante Porque no solamente Maracayo Con las elecciones Es después El problema Es después Ahí es que está La vaina Esa construcción Ellos van a durar Muchísimo tiempo Eso va a ser Un caos Terrible Ahí Y porque va a durar Muchísimo tiempo Porque de ellos Ganar las elecciones Lo primero que viene Señores Es la reforma fiscal Así mismo Eso es lo que viene Y ellos saben Muy bien Que eso Es una medida Que va a ser Sumamente impopular Y por eso Quieren tener Ese símbolo Secuestrado Ahí No vaya a ser Cualquier cosa Pero hay más Señores Nosotros tenemos Muchos más Símbolos Donde protestar Ahí está La puerta De Sí, sí En el parque Independencia Es un buen sitio Sí, es un buen sitio El parque Independencia Ahí vamos Ahí se protestó En el año 2012 Contra Lonel Fernández Por el tema De justicia fiscal Recuerdo Como se llamaba Ese movimiento En contra Precisamente De la reforma fiscal Que muy bien Vendió Danilo Mira Yo voy a hacer Este ajuste Pero Es que me dejaron Un maletín De Me dejaron Un maletín De factura Yo no recibí nada Y eso lo vendió Muy bien Entonces Nos queda Nos quedan Nos quedan Más símbolos Y si no Si lo acercan El conde Pues en cualquier otro Porque el asunto Es que la gente Se articule Y Yo invito A esas organizaciones A que sigan Armándose Que Que se organicen Y que protesten Si lo tienen que hacer No hay ningún tipo De inconveniente No lo hagan en la Plaza de la Bandera Háganlo en otro sitio Esta es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Comentar Y darle a me gusta Para seguir creciendo Más no Erre O ¡Gracias!